Hola amigos, les damos la cordial bienvenida a una edición más de su podcast X-Radio. Para nosotros es un verdadero gusto informarles cada semana del trabajo que realiza el Seguro Social y para esto hoy nos encontramos con la doctora Sandra Chacón, ella es gineoncóloga del Hospital de Ginecobstetricia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con quien vamos a seguir conociendo sobre el cáncer de mama. Bienvenida doctora. Buenos días, mucho gusto. Doctora, para nosotros es un verdadero gusto tenerla acá y conocer sobre el servicio que brinda el Hospital de Ginecobstetricia en temas de oncología, ¿verdad? Iniciando por qué es el cáncer de mama. El cáncer de mama es una patología que se debe a la transformación maligna de una célula normal, es decir, que nosotros somos células, ¿verdad? Entonces somos personas, tenemos nuestra tipificación, tenemos nuestras características, pero resulta que una célula dentro de nuestro organismo se sale de esa realidad. Entonces al salirse de esa realidad, entonces empieza a actuar de otra forma. Entonces esa es una célula maligna que en el caso del cáncer de mama se origina en los senos, ¿verdad? En los senos de la mama. Entonces empieza a obtener una característica que no es su función normal en la mama. Entonces empieza a dar manifestaciones que pueden ser desde muy pequeñas a grandes. ¿Y qué es lo que causa esto? ¿Puede ser hereditario o a qué se debe? El cáncer de mama actualmente es de tipo multifactorial. ¿Qué significa? Tienen que suceder muchas cosas para que a una mujer le dé cáncer de mama. Digamos que desde nuestra vida rutinaria como lo que ingerimos, nuestra dieta, nuestras actividades físicas, si tenemos una vida sedentaria, no nos gusta hacer ejercicio o a veces por nuestras labores cotidianas no podemos hacer ejercicio, eso predispone. Digamos que son varias cosas que son también antecedentes familiares. Cuando tenemos un familiar cercano, una hermana, una prima, una tía que tiene un comportamiento, que tiene enfermedad, también nos aumenta el chancito. Entonces todo va sumando. Aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo. Pero cosas importantes que también son parte de las características es cuando no nos checamos. Estamos inmiscuidas en nuestra vida rutinaria. Ocupadas como mujeres haciendo muchas cosas. Entonces nos olvida que necesitamos tener un chequeo personal. Entonces el chequeo personal incluye que nos hagamos nuestra evaluación nosotras mismas, que es el autoexamen de la mama y que acudamos a nuestros médicos especializados para que nos evalúen, para que nos indiquen si necesitamos estudios que deben de ser agregados a los exámenes de rutina que existen. Y cada cuánto es conveniente que nosotras mismas, verdad, y también los hombres, porque también el 1% al parecer también padecen del cáncer de mama, pues se hagan su auto evaluación. Sería muy interesante conocer también cómo se realiza. Sí, normalmente lo ideal es que todas las mujeres a partir de los 18 años empecemos a hacer nuestra evaluación cada mes. Siete días después de haber concluido nuestro periodo menstrual. Algunos dicen siete días después de nuestro primer día menstrual. Pero que haya transcurrido un tiempo entre superior menstrual y la evaluación se puede realizar en varias posiciones. Nos podemos poner frente al espejo, podemos tocar, puede ser en forma de círculos para evitar palpar, digamos, dejar lugares sin evaluar. También puede ser en diagonales, digamos, como de adentro hacia afuera. Y tratar de palpar el área axilaros, debajo de nuestro brazo, si palpamos alguna bolita. También al pararnos frente al espejo, podemos ver si existen depresiones, si las dos mamás se parecen o no. Si hay algún golpito. Ajá, si hay algo que no se ve. O algún moretoncito o algo. Un cambio de coloración. O que si hay algún área que está roja. Entonces esas son características que nosotros debemos de hacer. Idealmente desde los 18 años. Y como usted mencionaba, que es súper importante los caballeros. Los caballeros también deben de hacerse su autoexamen. Muchos de ellos, los jóvenes que van al gimnasio, pues son los que más rapidito se palpan sus pectorales y todo. Pero todos los caballeros deberían de hacer. Sobre todo aquellos que tienen familiares con cáncer de mama. Y sobre todo si tienen un papá con cáncer de mama. Es muy importante tomar muy en cuenta eso, ¿verdad? La autoevaluación. Y es todo esto en medida de prevención, ¿verdad? Porque entre más temprano detectamos el cáncer, es mejor. Porque se puede brindar un tratamiento oportuno, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante esto, doctora? Que estemos muy atentos y detectarlo de forma temprana. Es muy importante porque la planeación de un tratamiento se da en medida del avance que tiene la enfermedad. La enfermedad, pues es, digamos, se puede curar a lo largo de todo el momento que uno lo puede encontrar. Pero lo drástico que es el tratamiento es menos drástico cuando tenemos un tumor pequeño contra un tumor de mayor cantidad o de mayor avance. Entonces, tenemos beneficios. Por ejemplo, cirugías que conservan las mamas, que solo quitamos el tumor y entonces la mujer, pues no tiene, o el caballero, pues no tiene pérdida de la estética de su cuerpo. Entonces, es parte de los beneficios. Algunos tratamientos no se reciben si el tumor es más pequeño y algunos otros, pues deben de recibirse según las características del tumor. Así es. Y es que esto es muy importante y es lo que promueve el seguro social, ¿verdad? La prevención y la detección temprana del cáncer. Porque el cáncer, cierto, no se puede prevenir, pero sí se puede detectar a tiempo para tener una calidad de vida. ¿Y a qué nos referimos con calidad de vida, doctora? Calidad de vida es que nosotros podamos funcionar bien a pesar de haber tenido un tratamiento. Que podamos tener una vida funcional en nuestro trabajo, una vida funcional hacia las relaciones interpersonales, en nuestra familia. Entonces, eso se puede lograr si el tratamiento se da apropiadamente en los momentos necesarios. Y de esto es lo que vamos a platicar hoy, ¿verdad? Del tratamiento que brinda el Hospital de Ginecobstetricia a las personas que tienen cáncer de mama. ¿Qué tratamiento es el que brinda el seguro social, partiendo desde la detección temprana? El seguro social, de verdad que tiene una maravilla de servicios. Porque podemos empezar desde que el paciente acude inicialmente a su servicio de atención primaria, que es nuestra unidad periférica. Uno puede hacer la consulta a su médico de primera atención. El médico de primera atención puede decidir hacer más exámenes o decidir, mire, usted es candidato a que vaya directamente con los más especializados. Los más especializados pues nos encontramos en el Hospital de Ginecobstetricia, que somos las personas, los oncólogos, que tenemos alta calidad en atención de mama. Entonces, dependiendo de lo que el médico de primer contacto decida, puede ser que lo mande de una vez o que le haga estudios de diagnóstico. Después de eso llegan con nosotros. Nosotros pues hacemos una evaluación clínica especializada, analizamos el caso, evaluamos clínicamente al paciente, los estudios que ellos llevan y tenemos varias rutas de hacer el diagnóstico. Puede ser a través de una cirugía, puede ser a través de una biopsia. Después de eso pues se hace el estudio histopatológico que hace, que tenemos el servicio, tenemos patólogos muy especializados en diagnóstico del cáncer de mama, desde pequeños milímetros ellos lo pueden encontrar. Y después de eso pues ya hacemos una planeación del tratamiento, que significa que cada persona tiene un tipo de tratamiento, es individual. Son tratamientos personalizados. Exactamente. No puede ser el mismo tratamiento que usted recibe, que yo recibo. Tiene que ser ideal para usted, ideal para mí, según las características. Todo eso lo ofrece el seguro, ¿verdad? Todo eso, cada paso que vamos dando, somos un grupo de personas que estamos atendiendo. Son todo un equipo multidisciplinario. Exactamente. ¿Por quiénes está conformado? El equipo multidisciplinario, todos, la mayoría de nosotros somos oncólogos, solo que vemos el cáncer de diferente punto de vista. Los que somos quirúrgicos, habemos cirujanos oncólogos y ginecólogos oncólogos, que somos los que damos el tratamiento quirúrgico de la enfermedad, o sea, las operaciones por la enfermedad. Los oncólogos médicos, que son aquellos que dan terapias, como quimioterapia, algunos otros tratamientos que beneficien el resultado del cáncer de mama. También radiooncólogos, la radioterapia, pues es parte de los servicios que ofrece el seguro. También tenemos especialistas como psicólogos, psiquiatras. Tenemos también trabajadoras sociales que hacen un buen trabajo respecto a cómo apoyar a los pacientes en diferentes dudas que son de tipo funcional administrativo dentro de la institución. También tenemos personal de enfermería, ¿verdad? Que es totalmente la mayoría de ellas una atención. El primer contacto también que tiene la persona cuando llega a las unidades. Sí, la primer cara que ven, igual que nuestro personal de atención en la sala de espera. Entonces somos un equipo bastante extenso que ofrecemos. Cada uno hace su parte en el tratamiento. Sí, exactamente. Y la detección temprana es muy importante también porque partiendo de ahí, como usted bien dice, el seguro social brinda una atención personalizada. ¿Qué debe hacer la persona al momento de tener qué síntoma? O sea, no debemos esperar a tener síntomas, pero ¿qué síntomas podrían indicarnos que no está bien algo en nuestros pechos? Los primeros síntomas pueden ser cambios de coloración en la mama, secreción a través del pezón, también palparse bolitas, nódulos, algún endurecimiento, alguna depresión a nivel de la mama. Esos son síntomas que nos hacen realmente a la mayoría de mujeres ponerle atención a nuestros senos. Esos son los primeros. Otros es cuando vamos a nuestro chequeo general y nuestro médico encuentra algo en el resultado que no se toca, pero que requiere ser evaluado. Entonces, también el examen clínico anual es súper importante porque ahí a veces cosas que no miramos se pueden ver a través de los estudios de imagen. Exactamente. ¿Y qué rango de edad es el que más prevalece en el cáncer de mama? El cáncer de mama tiene varias presentaciones. Lo típico es que una mujer arriba de los 50 años presente tenga más chance de desarrollar cáncer de mama que una más joven. Pero actualmente, debido a comportamientos como usted lo mencionaba, una herencia familiar, a cuestiones nutricionales, ha aumentado en menores de 50 años. Tenemos pacientes muy jóvenes, muy jóvenes, como una de 25, una de 23 años, que son las pocas, gracias a Dios. Pero tenemos un aumento en el rango entre mujeres de 35 a 49 años. Entonces, todas tenemos que estar atentas a que puede suceder y tenemos que consultar lo antes posible. ¿El entorno donde nos movemos podría afectar también, podría ocasionar cáncer de mama? Efectivamente. Personas que fuman, que se exponen a humo de cigarro, personas que se exponen a químicos, que sus labores incluyen exponerse a ciertos químicos, pueden alterar las células normales y ocasionar que haya cáncer de mama. Estrés, ¿verdad? El aumento del estrés ocasiona muchos factores proinflamatorios que estimulan a la célula a cambiar. Y entonces eso hace que podamos desarrollar cáncer de mama. Qué interesante, ¿verdad? Que el estrés también pueda ocasionar cáncer de mama. Es por eso que debemos estar tranquilos, entonces, tranquilos. Sí, tener buena vida saludable. Sí. Hablando de vida saludable, también la alimentación tiene mucho que ver. ¿Cuál es la recomendación para que nosotros podamos prevenir el cáncer a través de la alimentación? ¿Cómo debemos alimentarnos? La alimentación debe ser balanceada. ¿Qué quiere decir eso? Acorde a lo que somos, acorde a nuestra actividad, a nuestro desempeño diario, acorde a nuestro tamaño, acorde a nuestra actividad física, acorde a nuestro peso que tenemos al iniciar una vida saludable. Tenemos que tener en nuestra alimentación los tres grupos alimenticios necesarios. Realmente son cuatro, ¿verdad? Tenemos que ingerir carbohidratos, proteínas, nuestros vegetales y grasas, que la mayoría de ellas las encontramos acompañando a los demás grupos. Y más de esto, vamos a continuar conociendo al volver de la pausa, doctora. Muy interesante todo lo que estamos conversando. Somos el Podcast X Radio. Ya volvemos. Hoy los invito a que me acompañen a hablar sobre adherencia a tratamiento. Con esto nos referimos al seguimiento estricto de las indicaciones que su médico tratante le da cuando le prescribe un medicamento. Para ello, usted tiene que tener claro algunos aspectos. Uno de ellos es claridad en el motivo por el cual su médico tratante le prescribe esto. Por ejemplo, para tratar su hipertensión. Para tratar su diabetes. Otro punto importante es el horario en el que usted se tiene que tomar sus medicamentos. Habrán medicamentos que se habrán de tomar cada ocho horas. Cada seis de la mañana, dos de la tarde, diez de la noche. Algunos otros tendrán que tomarse en ayunas o antes de acostarse. Tiene que tener claridad en la frecuencia y duración del tratamiento. Hay tratamientos que pueden durar tres días, otros cinco días y otros una semana o más. Dependiendo la patología que su médico tratante le esté indicando. Otro punto importante a tener claridad es no sustituir el medicamento por cualquier otro. Ni tampoco automedicarse. Suele suceder que podamos tener dudas y consultarle a un familiar, a un vecino o a alguien de una farmacia. Recuerdemos que su médico tratante es el que tiene a la mano su expediente clínico. Y con base a él, prescribe el tratamiento que le da. En el Instituto nos preocupamos por la seguridad del uso de los medicamentos que le damos y de su evolución en la enfermedad. Contribuya con nosotros a fortalecer el programa institucional de fármaco y clases. Gracias por continuar con nosotros en el podcast IFRADIO. Hoy continuamos conociendo sobre el cáncer de mamá y el servicio que brinda el Hospital de Ginecostetricia a las pacientes que padecen de cáncer. Para esto nos encontramos con la doctora Sandra Chacón, con quien estábamos conversando antes de la pausa sobre qué alimentos nos ayudan a prevenir el cáncer de mamá. Entonces continuamos conociendo qué alimentos podemos ingerir que nos ayudan a la prevención del cáncer. Pues dentro de los alimentos importantes, pues tenemos que tener toda la gama de multivitamínicos que obtenemos dentro de nuestros vegetales, en algunos alimentos propios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos de todo. No solo podemos decir, solo necesitamos proteínas, no solo necesitamos vegetales. La suma de todo y tener un balance entre las proporciones que uno come es lo que hace una dieta saludable. Y es que los colores de los alimentos también nos avisan, ¿verdad? Por ejemplo, si son alimentos verdes, pues es algo que va a ayudar a regenerarnos, ¿verdad? Y las carnes y todo esto hay que saberlo medir bastante bien. ¿Cuántas pacientes más o menos atienden ustedes en la clínica de ahí de ginecostetricia? Sí, el hospital de ginecostetricia tiene una afluencia aproximada de 26 mil pacientes al año entre el servicio de ginecología, gineoncología. Entonces, tenemos un pool importante de pacientes mensuales, ¿verdad? Que atendemos por diferentes motivos de consulta. ¿Y cómo lo han visto ustedes, verdad? Ya sea a nivel nacional o ya sea en las pacientes que ustedes han atendido en la clínica, ¿esto se ha mantenido o ha ido en aumento? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, en general a nivel mundial el cáncer ha aumentado en todas las enfermedades y en todas las partes del cuerpo, pero en especial el cáncer de mama aproximadamente ha triplicado, si no es que más la incidencia. ¿Eso qué significa? Que cada año hay más, hasta el triple de pacientes que hubieron los años previos. Significa que dos cosas significan. Una es que las mujeres estamos más atentas a ponernos atención, ¿verdad? A encontrarnos la patología y que abrimos nuestros ojos que debemos de asistir y consultar y que ya existe un patrón en esta enfermedad que hace que podamos desarrollar más la, digamos que podamos encontrar más rápido la enfermedad. Por ejemplo, este tipo de programas pues promueve que uno como mujer pueda darse cuenta. A tiempo, ¿verdad? Eso es bastante importante detectar de forma temprana y para eso estamos acá en el Podcast X Radio informando sobre este importante tema y todo el servicio que brinda el Seguro Social. Otro de los servicios que es muy, muy interesante que brinda el Ix es la reconstrucción mamaria. Platíquenos sobre eso. Sí, la reconstrucción. Toda mujer tiene dentro del Seguro la oportunidad de hacer una reconstrucción. ¿Qué significa eso, verdad? Tenemos varios momentos. Desde una cirugía temprana que conserva la estética de la mujer, ¿verdad? Que si encontramos un tumor muy temprano podemos conservar los senos, darles una apariencia lo más parecida a que tenía antes, pero también hay casos donde no se puede conservar los senos. Entonces, esos casos nosotros sometemos a la paciente a un periodo de observación y después de ese periodo de observación de que todo está bien, podemos mandarla al servicio de cirugía plástica. El servicio de cirugía plástica tiene múltiples formas como hacer que la mujer recupere su estética, que pueda recibir ese tratamiento. Es un proceso. A veces uno quisiera que volver al inicio fuera súper rápido, pero ese tratamiento necesita momentos. Pero el ICCS, pues, da todos esos servicios, da todo. Cada paso que una paciente para reconstruirse tiene, pues lo ofrecemos dentro del instituto. Y es que es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Partiendo desde la prevención, los chequeos, ¿verdad? Periódicos. ¿Cada cuánto es recomendable hacerse chequeos, doctora? Lo recomendable es anualmente. ¿Qué significa esto? Que, como lo mencionamos anteriormente, nuestro autoexamen de la mamá debe ser mensual. Asistir a nuestro chequeo físico por nuestro médico de manera anual, igual que los estudios de imagen. Los estudios de imagen que tenemos, que podemos ofrecer una mujer menor de 40 años, el ideal es hacer un ultrasonido mamario, debido a que la mamá tiene mucho tejido. Entonces, hacer un otro tipo de estudio, pues, no nos permite evaluar apropiadamente el tejido mamario. A partir de los 40 años debemos de hacer nuestra mamografía anual. Y usted mencionaba algo muy interesante en el segmento anterior que decía, ¿verdad? Si detectamos a tiempo, podemos salvar también de forma estética nuestro seno, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Sí. Entre más pequeño es un tumor, menos daño le vamos a ocasionar a la mamá para hacer la extracción del mismo. Entonces, se conserva la estética. Además de eso, los beneficios de como mujer, de mantener nuestra estética, es súper importante. La mamá es un órgano externo. No es como que nos quiten un ovario, nadie se dio cuenta que nos quitaron un ovario. Pero la mamá es una parte que hace parte de nuestra visibilidad, que nos hace ver como mujeres. Entonces, eso tiene un impacto psicológico también. Entonces, el poder conservar. Ahorita actualmente hay muchos estudios que dicen que los servicios de oncología deben de mantener la estética porque existe una gran diferencia entre alguien que no mantiene su estética, que no mantiene, que no recupera su forma de verse contra las que sí la recuperaron. Entonces, son mejores, están psicológicamente mejor. Se recuperan lo que usted mencionaba hace un momento, ¿verdad? La calidad de vida es mucho mejor si yo me veo bien, si me veo linda como empecé antes. Y eso es lo que cuida también el seguro social, ¿verdad? No solo tratar la detección temprana, llevarle todo el proceso, sino que también cuidar la psicología de la persona, ¿verdad? Porque eso es un sentido humano también, poderle dar esa tranquilidad a la persona de que, pues sí es cierto, pasó por un proceso difícil, pero el seguro social estuvo ahí para apoyar y poderles dar una cirugía que no causó al final tanto impacto porque cuidó la estética también, ¿verdad? En cuanto al acompañamiento psicológico, ¿qué nos podría compartir? ¿Cómo es ese lado humano que brinda el seguro social también? Porque al final toda la atención es personalizada y de ahí partimos todo este sentido humano, ¿verdad? Pero, ¿cómo es ese apoyo que brindan psicológico? Sí, nosotros tenemos nuestra clínica que se especializa, tenemos psicólogos dentro de la unidad que se especializan en atender y desde el inicio, ¿verdad? Desde el proceso, desde que reciben la noticia de los pacientes, pues pueden asistir a la clínica de acompañamiento. Además de que cada uno de nosotros como oncólogos tenemos entrenamiento en el apoyo psicológico al paciente, pero el más especializado pues lo dan nuestras psicólogas de la unidad. Una pregunta difícil pero muy importante es, ¿se puede vencer el cáncer? Sí, se puede vencer, sí se puede vencer y también, como lo hemos dicho a lo largo de toda esta plática, es que entre más temprano se diagnostique, su efecto, su oportunidad de vencerlo es mucho más alta. Eso es muy importante. Ustedes tienen una actividad muy bonita, ¿verdad? Al momento de vencer el cáncer. ¿Nos podría compartir de qué se trata? Sí, la campana de la esperanza es una de las actividades más bonitas y especiales que podemos tener como servicio de oncología. ¿Por qué? Porque cuando una paciente, nosotros ha cumplido el tiempo que observamos a la paciente y que ya no hubo enfermedad, ¿verdad? Porque el tratamiento consiste en dar pues varias etapas de tratamiento. Después de que concluya el tratamiento, nosotros nos quedamos observando a la paciente, evaluándola, haciéndole exámenes. Y al finalizar ese periodo de observación, nosotros pues las despedimos tristemente, pero felices porque se fueron, ¿verdad? Entonces, como señal de esa finalización de ese proceso, pues ellas tocan la campana de la esperanza, que para ellas es como el triunfo, ¿verdad? Es como haber llegado a la meta final, volver a ver hacia atrás y decir, lo logré, todo lo que viví valió la pena, me voy victoriosa a este lugar. Pero todos los que escuchamos es mucho más, es bonito también, ¿verdad? Porque nosotros como médicos escuchamos esa campana y decimos, ah, alguien lo logró, se va. Aunque digamos que lo vemos con tristeza porque las vemos durante mucho tiempo, nos identificamos con ellas. Se entabla una relación. Así es, pero el que se vayan nos da la pauta de que todo lo que todos hicimos vale la pena. Y quienes están en el proceso cuando oyen esta campana dicen, se puede llegar a ese momento. Entonces, es algo demasiado inspirador. Para usted, ¿qué significa brindar el apoyo a todas estas mujeres, verdad, que han pasado por el cáncer de mama? ¿Usted qué las atiende, las ha visto? O sea, todos ustedes como especialistas que al final son ágiles de Dios, ¿verdad? Porque para apoyarlas, ¿qué significa para ustedes todo este proceso? Verlas reír, verlas llorar, ¿verdad? Porque es un proceso difícil, pero a la vez, como usted dice, han vencido el cáncer. Y, pues, han salido adelante. ¿Para ustedes qué significa eso como seres humanos? Para uno es como la oportunidad de ser parte de esas experiencias. No sé, es hasta sin palabras podría yo decirle que no hay forma de expresar la emoción. De emoción en el sentido de que dice uno, ala, fui parte de eso, ¿verdad? Fui parte de eso. Pero lo que más yo he aprendido en todo esto es la inspiración de ver a cada una de esas mujeres luchar. Llegar a cada cita, verse las que botan su pelito, su cambio, su adaptación a ese momento. Llegar temprano, verlas como están inspiradas. No, lo voy a lograr, doctora López. Entonces, para mí es un, ser parte es emocionante. Es como, es parte de algo que tiene sentido. Pero más es una inspiración a mi vida el ver la forma como ellas luchan, como ellas llegan hasta el final de toda esa carrera que inician con nosotros. Muy interesante todo esto, doctora. ¿Qué mensaje le daría a las personas que quizás están empezando este proceso o van en este proceso que este es un trabajo en equipo, ¿verdad? Que tienen que poner 50 ellas y 50 ustedes, o sea, el Seguro Social, para poder salir adelante? ¿Qué mensaje les daría? Pues, les digo que el Seguro Social tiene todos los servicios necesarios para que puedan recibir su tratamiento. Que deben de confiar en lo que hacemos, en la forma como cada grupo aborda el tema que le corresponde. Pero sobre todo, que no se desesperen, que deben seguir, que confíen, que pueden vencer, que pueden recibir un tratamiento y lograr llegar al final de esta carrera que se llama tratamiento de cáncer de mano. Y es muy importante tener al Seguro Social, ¿verdad? Para poder tener este respaldo que estábamos platicando, todo este servicio que brinda el Ix. Porque al final, fuera del Ix, pues es más complicado. O sea, es difícil y es complicado. Y el Seguro Social, pues les brinda toda esta atención a las personas que gozan de su cobertura, ¿verdad? ¿Qué pueden esperar de la atención que ustedes brindan ahí en las clínicas? Lo que pueden esperar es que nosotros somos especializados. Todos tenemos entrenamiento. Somos un grupo de personas que tenemos experiencia, que hemos crecido, que podemos atenderlas, ¿verdad? Que podemos ofrecer y poder, en conjunto con ellas, elegir el mejor tratamiento individual, ¿verdad? Que tengan el tratamiento personalizado para cada una de ellas y que, sobre todo, el seguro lo cubre, ¿verdad? Con ser derechohabiente, tienen derecho a recibir toda la atención multidisciplinaria que el instituto ofrece. Muchas gracias, doctora, por toda esta importante información. Ya conocimos, entonces, el tratamiento que brinda el Hospital de Ginecobstetricia a todas las personas con cáncer de mamá. Soy Carla Mijangos. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.